Después de tres años y medio prácticamente de haber cerrado sus puertas, el frigorífico Florida comenzará a operar nuevamente a principios del año 2023. El Banco República había comprado la planta industrial el pasado 7 de diciembre en un remate por un monto cercano a los 6 millones de dólares, pretendiendo por lo menos cobrar parte de la deuda que el grupo inversor anterior mantenía con la institución. Ahora se negoció con el grupo Lecchio, que es un grupo de capitales argentinos que se dedica al rubro cárnico, que compró la planta en 8 millones de dólares. En Argentina tenemos una posición bastante importante dentro del mercado de exportación de carne. Tenemos también negocio vinculado a la ganadería y a la gastronomía. Realmente nos invitan a participar en esto, nos sentimos atraídos por el país, por la seguridad, un poco por el largo plazo que ofrece seguridad el Uruguay en todo sentido para las inversiones. Es una planta que está en muy buenas condiciones, que tiene las habilitaciones vigentes y lo vimos como una buena oportunidad para internacionalizarnos nosotros. Es una apuesta positiva, reitero, en momentos a veces complejos de la industria para poder salir adelante con una inversión y con una posibilidad de capacitación de la gente estos días para arrancar, según dicen en marzo, con todas las velas desplegadas. Una buena noticia para Florida, cerrando el año y con la esperanza de un camino seguro, claro y transparente hacia la reapertura de una oportunidad de trabajo para centenas de familias floridenses.